Almirón, ¿gusta o no gusta? Y vamos a ponerle onda, ¿qué te voy a decir ahora que no? ¿Hay que ponerle onda? Ponerle onda, claro, más vale, ya está. Almirón, que esperamos la bombonera, vos vas a hacer el que nos traiga la séptima a la boca. Mirá, me guste o no, ya está. De todas formas hay que apoyarlo como apoyamos siempre, no queda otra. Esto es un ensayo, prueba y error, ¿qué va a ser? Nada, Almirón, te pedimos todo, por favor, todo y más. No me gusta. Igual el técnico que traigamos los jugadores tienen que poner. Y es un buen técnico, es muy buen técnico. Tiene experiencias libertadores, o sea, lo ha sacado a River, así que esperemos que nos dé la misma alegría. No, te acordaste de eso, mirá. Sí, justamente por eso. Es muy buen técnico, espero que sepa llevar a Boca y bueno. Lo vamos a bancar, lo vamos a bancar, ¿qué va a ser? Es la que queda. Tiene idea, tiene idea. Es un técnico bueno. Es un técnico que tiene su recorrido ya también, mal y bien, pero se sabe a qué juega, por lo menos. Tira algo de entrada, Almirón no me gusta, ya no me gusta. De todo el equipo que agarró, solamente le fue bien a Lanú, en 2016, 17, no me acuerdo. ¿Te gusta Almirón, sí o no? Sí, vamos a ver qué pasa, si pueden cambiar un poco la cara a Boca. Muy bien, ¿es lo que necesita a Boca? Y no sé, vamos a ver. Boca necesita un técnico que meta a ti tú, que el equipo vaya para adelante y vamos a ver si puede lograr un par de resultados. La verdad, la verdad, no es un técnico de mi agrado, pero creo que a lo mejor si tiene herramienta en su cuerpo técnico puede venir bien para los jugadores. Tiene experiencia, creo que Boca necesita alguien con experiencia, hay que ver la directiva cómo lo maneja. Y hoy lo dijimos y sería una buena oportunidad para Boca para que, a ver si demuestra lo que demostró Lanús. Mirá, no sé, veremos los resultados. Nocha intensa en la Boca, este es el marco en la bombonera a la hora de la salida de los equipos. Perron nuevamente en el banco Genaise, Colón enfrente y el aliento de la gente de Boca. No ha pasado nada, dicen los hinchas. Claro, en el arranque, todo era apoyo para el equipo de Mariano Ron, incluso hasta cuando convirtió el gol temprano de Guanchope. Y vamos a Boca, que tenemos que ganar. Hay que evitar, si no hay que buscar. Algún gesto de los hinchas, pero hay apoyo a Lanús. Y vamos a Boca, que tenemos que ganar. Vamos, que tenemos que ganar, decían Almirón, presente el futuro técnico de Boca, viéndolo desde el palco. Y hay más. Ahora el clima cambia, sí, hay que poner un poquito más. Arenga el pedido para los jugadores. Para colmo un mal pase y... Si hay alguno que se agarra la cabeza a insultos, reproches, pero empataba Boca. Y así lo vivía el futuro cuerpo técnico, relojeando la tele. Pero el jabalero lo gana en el final. Román, matecito, cara de pocos amigos, el hincha que se quiere morir. Y el clima que explota en el final, todo el mundo insultando. La gente recaliente con el presente del equipo de Ron. Hay críticas para todos, a los jugadores y a los dirigentes por la elección del nuevo DT. Muy caliente, hermano. No pueden levantar, no levantan la gamba estos tipos. ¿Vos te cuentas de eso? No levantan las patas, hermano. Está todo bien, acá no hay técnico que te salve. No es la solución al mirón, es de los jugadores esto, decís vos. Esto no lo soluciona absolutamente nadie. Ni el Toto Lorenzo si revive, ni con Carlos Biancha al lado. O sea, acá hay que empezar a meter mano dura, van a empezar a darse cuenta de que están en Boca. La verdad, desolado. No jugamos nada, no puedo creerlo. No lo puedo creer. Yo me pregunto en Boca al señor Riquelme, que lo voté, si el señor Briasco, el señor Orsini y el X González son jugadores de fútbol. No, pero lo digo con toda humildad, con toda sinceridad, si son jugadores de fútbol de verdad. Porque vos fijate que en el segundo gol, Orsini se ha entrado con ese cosito de acá, le pegó la pelota en la pierna y en vez de ir a correr, se quedó parado. Y es la primera vez en mi vida, que tengo 62 años, nunca vi dos jugadores pésimos como Briasco y Orsini. 118 años de historia tiene Boca. 118 años de historia para que vayan a buscar a un técnico que es soldado de la Volpe, formado por Ricardo de la Volpe, peor técnico de la historia del club. Bianchi, Lorenzo, técnicos de altísimo nivel que habían ganado todo en todos lados para que traigan un técnico que hace 6 años que no para 11 jugadores bien. Difícil, eh. Difícil. Creo que estamos todos iguales. Mirá, sin voz, alentando siempre. La verdad que Almirón, particularmente a mí, y ojalá me tape la boca y que saque después de todo lado. Ya nosotros tuvimos una experiencia con la Volpe, que es más o menos la escuela de Almirón. Te asustás con la Volpe, como el otro hincha. Y, viste, a mí particularmente no me gusta y no va con la historia de Boca. Riquelme, Riquelme, 95.5 de nada, me parece que es al revés, eh. Y en Boca tenés que ganar cosas importantes, tenés que demostrar que estás a la altura. En Boca tenés todo a primer nivel, desde el hotel hasta el predio, hasta el club y todo. Y esta gente que está acá, que vos ves acá, toda esta gente, viene todos los días, hermano. Juega el voley, está ahí. Juega el básquet, estamos ahí. Juega la bolita y estamos todos ahí. ¿Qué pasa, hermano? Un desastre, que cambien, porque no pueden seguir así, eh. Todos, todos un desastre, en serio. No puedo creer que caminen tanto la cancha. Entrenan todos los días, no pueden dar dos pases seguidos. Es preocupante, es preocupante que entrenen así. Boca es otra cosa, Boca tenés que dejar la vida. Desde el que limpia los baños, hasta el presidente. Tenés que dejar la vida, hermano. Si no, andate a otro club. Pero no chorés más, porque estás ganando fortuna. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.